hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel el borre el día de hoy señores nos encontramos aquí en la colonia 26 de septiembre amigo 26 septiembre amigos por ahí escuchamos el canto de un canario que son cantos muy especiales hay señores que se dedican a este a crear esas avesitas nosotros tenemos un amigo en común bien amigo manuel pues aquí vamos por estas calles de la colonia 26 de septiembre de septiembre tengo una duda este jardín de niños colinda amigos con el aeropuerto antiguo y también amigo está la ampliación nueva aviación ampliación nueva aviación el amigo al que te referías es misael misael mesa ese amigo es el terror de las mirlas ah te decía en la loma eso te decía que tenía él una boda una área donde criaba esos pajaritos verdad amigo y luego los vendía las mirlas ofrecen un canto celestial amigos sabías borra así es ah pues tú trabajaste en la loma los escuchaste la cantar y pues como no había chamba de novia ticaba pues ahí se iban él y otro amigo niñas ahí se surtían de mirlas manuel hijo de la verdad qué buena idea mira aquí está el edificio que es celestial iglesia de la luz del mundo manuel ahora le aquí está la iglesia de la luz del mundo ahí está el edificio aquí andamos señores en la veintiséis de septiembre para que se ubiquen todos esta hermosa colonia que ya teníamos ganas manuel de venir si amigos esta colonia teniendo la debía y estaba en el itinerario de borra amiglia que borra así una agenda y nomás va deshojando hojitas de cada colonia que nos dicen ustedes que vengamos a visitar lo hacemos y ya se sale de nuestra agenda verdad borra así espero y tendremos bien por sus calles aquí señores y comenten por favor amigos pero qué bueno que pasaron por mi caso y por mi calle y por su calle aquí tenemos un arbolito de carambolito y la fruta está pequeñita la gente veces con que de sombra con que de sombra como en el esquina mira qué frondoso que ese de pistache amigo borra puro pistache da mucha sombra el pistache amigo borra andamos bien amigos gracias a ese señor que está parado ahí en el coche gracias a él que nos indicó amigos para acá todavía sigue siendo esta colonia la 26 de septiembre está el centro de capacitación y desarrollo de 26 de septiembre aquí está mire ya está no nos equivocamos que falta aquí una mano de león para arreglar las calles las calles señores lo que les falta porque ahora con el tiempo de lluvias una mano de león hace falta aquí amigos y comenta encima mi mamá mi tía mi hermana mi abuelita cualquier comentario señores pónganlo aquí es bueno cualquier comentario amigos aquí de regreso vamos a hacer zig zag pero con mucho mucho amigos mucho cuidado y como ha crecido tepí todo mundo se vino para caminar todos se vinieron aquí amigos a vivir a tepi a la colonia 26 colonia 26 de esta colonia vive nuestro amigo vicente aquí vive vicente mira la placita de aquí de la tienda y su iglesita pequeña como en un rancho y a un lado está la esta placita no la había visto y yo amigo ahorita que pasemos por aquella calle vamos a bajar no se mira propia de un rancho de la costa amigo y parecido a cualquier pueblito que hemos grabado pero qué crees que está tapada que haya caído y yo quiero que regresar por la otra manera por la horizontal seguimos amigos aquí por la calle indio mariano indio mariano amigo los primeros de mayo aquí en tepí amigos hay un programa de descacharrización cada que seguido tiempo lo hace el ayuntamiento para deshacerse de muchos cacharros que tiene este en su patio así que si vieron un montón de basura acá atrás amigos pues no es basura son cacharros que saca la gente para que venga la góndula y se los lleve de la hora y eso lo hacen temporalmente y chequen por favor comenten y alguna casa que les interese ahí están están las fachadas que vean aquí el julio puede copiar fachadas aquí amigos seguimos en la 26 de septiembre amigos las calles están aquí mortales porque necesitan mano de león ya les decimos así es el que me desvela a las 6 de la mañana y ando en frío ese es mi despertador amigo ahora con el ruido y viene la gente que se gana la vida ahí está mirando vendiendo naranjas jícamas pepinos y dice colonia 26 de septiembre 26 de septiembre avenida rey nayar esta es amigo ahora este es doble mano doble sentido parte de la 26 aquí está la heriberto jara que con linda con las casas que tuviera estas casas amigo exageran gastando y le pusieron cantera amigos chequen bien para el frente porque vamos a dar vuelta en esta calle que no se nos escape nada porque luego vamos a continuar por las calles como esta y luego nos reclaman amigos así es sobre aviso no hay daño así es amigos vean ustedes qué bonita casa al frente que la están reparando ahí están los cascajos adentro afuera dios y ahí va un león amigos y un rasurado a ver si pasamos por la casa de nuestro amigo la iturbide la iturbide un galán el famoso galán famoso galán y aquí vamos a dar vuelta como les dijimos vamos a agarrar las calles zig zag el zig zag todos están así amigos porque llegan llegan a lo que es la miguel ebrija así es amigos y ahí está muros viejos antiguos allá al frente amigos atrás de esa gondulona la colonia 26 de septiembre quienes sean de aquí amigos les mando un fuerte saludo que conozca yo sí como ya contamos hace rato ya dijimos nuestro amigo Misael Mesa Victoria Mesa el famoso galán el famoso galán un experto atrapador de aves cantoras de Mirlas de Mirlas y en esta cuadrita que está en la cuadra de nuestro amigo Vicente de Vicente este es la cuadra de Vicente el mecánico aquí vive a la vueltita super mecánico ¿qué pasó mi chavo? luego te saluda el canico ¿qué pasó mi chavo? ¿qué rollo mi borre? ¿cómo estás? luego, luego, luego aquí vive el amigo mira aquí en ese barandal blanco en el barandal blanco órale él es de Whisky Lucan ese es del DF por eso es que habla así como el borre lleve su calaverita solo tres pesos no, no queremos nada este es un asalto ya que no quisieron ¿qué? no quisieron por la buena pues ahí les va saquen lo que traigan hace días anduvo por allá mi amigo visitando a su familia órale en Toluca ¿sabes cómo se llama esta calle amigo borre? ¿cómo se llama? Clauitole ah, pero ahí está en la calle donde vive nuestro amigo mira ahí está ahí en esa casa ahí en esa casa donde está ese almendro mano sí que apenas se está dando ajá ahí venimos a visitar a nuestro amigo ahí venimos a visitar a nuestro amigo ahí está vean la casa esta puerta blanca aquí vive nuestro amigo Misael Mesa y su esposa Victoria sí unos tipazos un saludote a ellos amigo Manuel y su hijo pues le tocó a su barrio también le mando un abrazo al muchacho se porta bien el muchacho muy trabajador y allá al frente de la montaña que subimos para ir a un poblado que produce mucho café al malinal al malinal qué experiencia religiosa no, no, no esa fue aventuras de Manuel y el Borre verdadera así es ahí está amigo la 26 de septiembre ahí está vamos recorriendo sus calles ahorita nos vamos a bajar a la placita vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda Manuel todo aquí hay una carpintería que casi no se ven ya amigo Borre ya no se ven amigo no, ahí está una mira dice carpintería ahí están reparando unas sillas de San Ángel qué fea está esta calle amigo Borre para el Chapulín horrible es la Indio Mariano mira la Indio Mariano se llama y ahí está donde cantó Gloria Trevi no la banda MS ese es el famoso el Bienso Charro el Bienso Charro cómo se llama está la esplanada y luego está también el cómo se llama el otro hombre se me olvidó no es mesón de los deportes no ahorita nos acordamos amigo vamos a la plaza amigo pues aquí estamos en esta hermosa placita de aquí de la colonia 26 de septiembre mire amigo qué le parece dígame pues me parece amigo Borre muy pintoresca esta placita pues muy parecida a algunos pueblos que hemos ido allá por la costa allá por este donde está la cascada del manto por allá para que el rumbo si mira sus bancas Manuel las bancas miren amigos y su kiosco muy bonito muy amplio este parque amigos es especial para los enamorados así es amigos en esas bancas y desaparecen de la vista de la gente donde se sientan dos y se paran tres amigos de aquí de la colonia 26 de septiembre hay que exigirle al ayuntamiento para que vengan a arreglarle su plaza a remodelar a remodelar porque les falta señores exija el presidente de acción ciudadana exija a las autoridades al ayuntamiento Manuel al ayuntamiento que le exija y mire aquí aquí está este techo Manuel Manuel Clemente 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 Rommel 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 de Indio California Rommel Ismael 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 oye ¿está chido? aquí andamos andamos yes 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 quiero Guanabana quiero Guanabana miren amigos pues aquí está la placita sus jardines pues no hay jardines está pelón ahí toda la jardinería una persona se sienta en estas bancas amigo y estuvo escuchando cantar a Gloria Trevi allá adentro amigos el palenque de la feria el palenque de la feria señores ese es ahí vienen los artistas ahora hace unos días ahí estuvieron por cierto que Julián Álvarez fue el protagonista de todos ese siempre se mete a cantar con otros grupos y acaba acaba el otro grupo y el florece sube mira amigo la vista que tenemos aquí que chulada amigo mira si ay amigo Manuel como estas que bien te ves amigo Borre se ve que ya bajaste como 40 kilos amigo ay esos sostiones ese mango y esos esas patas de mulas te hicieron rebajar amigos o sea ya me dijeron en los comentarios hijo de la mañana no yo no sabía eso pero aquí estamos amigo con mucho gusto a pesar de como andábamos no dejamos de grabar amigo no dejamos aunque estemos enfermos pero nos ponemos un tapón de olote pero vamos a grabar amigos desde la 26 de septiembre para todo el mundo señores las aventuras de Manuel el Borre así es amigos atrás de nosotros está la hermosa iglesia aquí está la hermosa iglesia que parece de un pueblecito por allá por palmar de Coautla amigos de por allá que nos faltaron los pueblitos de por allá de Tecuala y de Acaponeta Manuel vamos a ir esperen muy pronto los vamos a visitar por lo tanto no se me achicopalen ni se me agüiten Manuel porque vamos a ir que bonitas cachuchas esta con la bandera de México mira y esta sin la bandera o sea ya mandé un puño pero no han llegado Manuel ahí van en camino ahí van la paquetería como se tarda es muy lenta amigos pero aquí andamos señores vamos a la iglesia vamos a la iglesia acompáñenos amigos pues aquí estamos en esta hermosa iglesia de aquí de la 26 de septiembre señores la verdad está muy amplia muy bonita iglesia y también señores nuestros amigos vecinos de la luz del mundo tienen una hermosa iglesia hay que comentarlo hay que decirlo está muy bonita su iglesia señores también aquí están las palmeras miren con unos cocos que están ya añejándose hay que tumbarlos señores para comernos aquí estamos y no sabemos quién es el patrón de aquí de la iglesia esta por lo tanto señores vamos a seguir vamos a seguir grabando para todos ustedes desde la 26 de septiembre amigo Manuel de la santa cruz que te parece la iglesia me parece la iglesia ven para acá borre mira de la santa cruz si mira ve la entrada de la iglesia de la santa cruz amigos pues nos dice mi amigo Manuel que es la iglesia de la santa cruz vea que hermosa ahí está la cruz al frente amigo borre y arriba también mira las palmeras amigo con cocos estas palmeras que antiguas amigos y tienen muchos cocos amigos y el patio también necesita ahí que los sacerdotes pongan aquí patricito solo que se le acabaría la comidita a esas palomitas se acabó el presupuesto cocositas que están ahí comiendo algo amén cocotitas si esos pajaritos se ven allá que son como 30 amigos así es amigos pues aquí estamos en la iglesia de la santa cruz aquí en la 26 de septiembre y si es la santa cruz si muy bien amigos pues vamos a seguirle a las calles señores acompáñenos pues aquí seguimos amigos ya visitamos la iglesia la plaza muy bonita plaza nomás que le falta mantenimiento si le falta un poquito mantenimiento una manita de gato angora así es mira pero mira ese coche que está enfrente que marca será amigo ese es jaguar que raro se me hace ese blanco es jaguar tómalo chiquito el jaguar que tiene enfrente si es cierto todo sabes borre ya ya no te voy a alegar nada es una clínica muy chiquita ahí está mira clínica en el centro de salud del seguro social del seguro social y ve mira ahora ahí está la odontóloga una T integral y tacos y tostadas telamastle la calle telamastle y puros nombres aztecas amigos aquí ya estamos viendo ¿verdad? así es nombres aztecas y esa torre que está ahí será torre de iglesia de vigilancia la luz del mundo hace rato la pasamos órale amigo borre mira esta callecita está con una lancha amigo borre aquí tapada si mira y está mira esta casonona con un domo allá arriba para calentar agua aquí ya parece callecita de vallarta del lado izquierdo amigos vallarta y aquí vamos señores miren aquí cada casa tiene un carro si así están tan alejadas del centro histórico de te pide los trabajos amigos que ya no es un lujo tener un coche es una necesidad exactamente borre eres un sabio amigo tiene carro Manuel le batalla mucho con los camiones yo ni sé agarrar camiones pero que traficar se hace allá en el centro de la ciudad no 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 esa camioneta de los 50 no pasaría por el centro mira nomás amigo buena idea tapar los carros no sé por qué tú no tapas tu equinox que tienes afuera amigo fíjate que eso es lo que ando haciendo mira mira la estoy dejando que se asole más para darle una pintada la quiero pintar de color ah que color blanca estoy dejando que se me queme el color que trae negro para pintarle un color no quiero un color rojo 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 o tinto el rojo es el más caro para los pintores si te cobran bien caro si porque son varias capas amigo mejor voy a pintarlo de tinto como el chapulón colorado exactamente a mi me encanta el tinto y a mis hijas también es un hermoso color amigo la iglesia a la luz del mundo porque ahí está porque donde quiera amigos te distinguen si señor no vieron pasar un carro a tinto si ahí va adelante ahora mira esta callecita Manuel mira esta callecita que no íbamos a dejar pasar por nada el mundo no si Manuel este la camioneta esa yo la muevo si cuando mis hijas agarran el carro el chapulín en la tarde cuando saben que vamos a trabajar tú y yo me respetan el chapulín agarran el equinox al grado de que estoy pensando en comprar otro carro eso sería bueno y la camioneta esa venderla te guitas mira si van a pintar tu equinox así es así va a quedar señores empapeladita para darle su manita de gato bien amigos pues espero les haya gustado este video desde la 26 de septiembre Manuel si de la 26 de septiembre ahí donde está el árbol de los pistaches enfrente así es de que comenten señores denle like suscríbanse 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 y activen las campanitas y cuando lleguen a su casa amigos es fácil apagar los datos y prender poner el wifi amigos y así ven videos toda la noche de las aventuras de Manuel y el borre hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos cuídense mucho chau